Expedientes MX México gana primera batalla legal contra armerías de Estados Unidos La variable ha sido histórica, Estados Unidos pone las armas y México a los muertos. Los datos son contundentes, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde la Unión Americana a surtir el mercado del crimen organizado. Tan solo en 2019, estas armas fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México. De manera reciente, en un hecho sin precedentes, la Corte de Apelaciones, el primer circuito en Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, dictó una sentencia de apelación favorable para el gobierno de México. La Corte resolvió de manera unánime que México demostró que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, las cuales facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México. En agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos, que por su descuido y negligencia, facilitan activamente la violencia al ser traficadas a territorio mexicano. Y es que en septiembre de 2022, el juez de primera instancia desechó la demanda, al considerar que la Ley de Inmunidades, denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, sí protegía a las empresas demandadas. Ante ello, México presentó la apelación en tiempo y forma. Cabe señalar que la demanda de México es la primera que un Estado extranjero presente en contra de esta industria ante tribunales de Estados Unidos. En la inédita resolución, la Corte de Apelaciones consideró que el juez de primera instancia desechó incorrectamente el reclamo de México. Por ello, la Corte ordenó que el asunto regrese a primera instancia para continuar su desarrollo. De acuerdo con expertos, el tráfico de armas de fuego y la violencia cometida con estos productos afectan de manera directa el desarrollo social y económico de nuestro país. Es momento que Washington tome en serio este problema bilateral. Siempre se quejan del tráfico de drogas e indocumentados, pero guardan silencio en el evidente mercado ilícito de armas a México, que genera muertos. Expedientes MX México gana primera batalla legal contra armerías de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!